¿Qué es el perdón de los pecados? Desde el tejado de esa casa introducido ante Jesús y para percatarnos, para ser conscientes de qué acontece en nosotros cuando los pecados no son perdonados por los sacramentos de Jesucristo, por el sacramento del perdón de los pecados, viendo lo que vemos en ese paralítico podemos percibir también lo que acontece en nosotros. Al punto se puso en pie aquel paralítico cuando Jesús se lo ordenó, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Al punto se puso en pie. Es más, tomó la camilla en la que estaba echado, la tomó bajo el brazo y se marchó. ¿Qué maravilla? ¿Qué es lo que ha acontecido en ese hombre? Para percatarnos de lo que supone el perdón de los pecados os invito a que leamos detenidamente, pausadamente, la primera lectura que se ha proclamado, los diez primeros versículos del capítulo 35 de Isaías, en la que se describe, en la que se describe con unas imágenes bellísimas, lo que acontece en el alma de los redimidos. Se despegarán los ojos del ciego. El perdón de los pecados nos permite ver con claridad. Los oídos del sordo se abrirán. El perdón de los pecados nos permite escuchar, entender, percatarnos de las cosas. La lengua del mudo cantará. El perdón de los pecados nos permite alabar a Dios con un corazón sin obstáculo alguno, hacer de nuestra vida un magnificat, un canto de alabanza a Dios, glorificándole incluso por la misericordia que ha tenido con nosotros. Saltará como un siervo el cojo. El perdón de los pecados nos da agilidad mental y espiritual cuando estamos prácticamente escledotizados, estamos paralizados. Todas esas imágenes que están en esos versículos primeros del capítulo 35 de Isaías, podemos referirlas al don de gracia que recibimos en el perdón de los pecados. ¿Qué es más? ¿Decir tus pecados son perdonados o decirle a este paralítico, levántate, coge tu camilla y echa a andar? También es verdad que en esa imagen de Isaías se nos refiere que el don de Dios tiene que ir acompañado de la lucha del hombre por su liberación. Las dos cosas, ¿eh? El don de Dios tiene que ir acompañado por la lucha por su liberación, como cuando Jesús le dice a ese paralítico, levántate, coge tu camilla, coge la carga con ella y venga. San Agustín también comentando ese texto dice que como estamos llamados a cargar con las consecuencias de lo que el pecado ha generado en nosotros. Por poner un ejemplo, es como cuando uno ha sido sanado de una enfermedad con la que ha estado mucho tiempo postrado en una cama y al estar tanto tiempo postrado en una cama, se dice que ha perdido masa muscular, que ha pedido fuerza y tiene, después de su sanación, tiene que recuperarla, ¿no? Por eso este mismo texto dice, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, sed fuertes. Sí, porque hemos recibido el don del perdón, pero el don del perdón ahora requiere en nosotros todo ese concurso, toda esa colaboración con Dios para que la liberación sea plena y no continuemos postrados o atados, apegados a los hábitos de nuestra vida de pecado.